que es lo que es gente que la que hay corilla que la que hay como estan cracks cricks sean bienvenidos a un nuevo directo como estan madre mia gente madre mia la estafa garena no nuevamente no dejo el copia creo que rodrigo dime lobro bienvenido a directo rodrigo coloque nathan que la que hay bro bienvenido a natan a directo creo que nicolás brother bienvenido bro pero que bro lindo hey esta loco gracias por la sling spake hola bro creo que nicolás dimelo como estas que lo que que lo que calla no me dejo mi mami momo mi mami mmo yo al pensar que vendria el pase el de aqui me quede mi mami momo mi mami mmo wMM vaya mierda loco no jodalu yo cuentando que mi pasa갔atie vine aqui el viernes loco no que le costaba meter el pase el de aqui gente No le costaba nada Si pues Nada le costaba Nada le costaba El hijo de su madre Vale mucho chorizo pues Vale mucho chorizo Que le dije bro Yo voy a petar los sonidos bro de uno Voy a petar los sonidos hermano Voy a petar los sonidos A ver yo me compre unas Chanclas 34 diamantes Bueno Yo esta vuelta me quedé sin pase Pensaba yo que Como Esperando mi pase Elite aquí el descuento Pero valimos chorizo Por lo menos Me hubiese conformado aquí Que salga por lo menos Caja de la MP40 Pero ni esa miércoles salió No salió nada que me interese Gente Nada de interesarme Ya tengo esto Nada que me interese bro Nada que sea de mi interés Aquí no hay nada que sea de mi interés La verdad No hay nada Vale mucho chorizo Vale mucho chorizo Vale mucho chorizo Los pobres Como Boondock Quiero que ya me gano el space por iris, que me fije que a nadie este jenry pero yo tengo, ah ya tengo outfit para los pdps y outfit para la clasificatoria ah, ya estoy en estado preparado Nathan, dale 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 gente dios mio me decepciono el pinche vento ese pinche vento, pinche vento yo vine con mis expectativas altas de nivel high en las nubes pensando en que ese trafa ya esta jugando con gente pensando en que hoy iba a salir el pase en descuento me caminita hogarana, cuanto le queda al pase elite? dos dias imagino no tres dias con este pero sabemos que le quedan dos dias porque ya sale el domingo sale el domingo chica mi outfit de pdps chica mi outfit de pdps viva mi papa yo saludo a todos dale ehh henry ese es el outfit de pdps dale modo marciano hola reptiliano estas hablando jajaja entonces antes dejame por el pueblo matasakura los pulgares azules donde esta? donde esta? donde esta? donde esta? donde esta? no se porque a veces si no vengo en un dia no no me he dicho que ah tus chanclas ya se cuales son ok chingles las que estan ahi las que estan en 34 diamantes no quiero la compra pero no se si llego a recolectar tres diamantes mas la compro bueno me la compro aunque yo no se si yo quisiera comprar algo de aqui yo comprara si yo quisiera comprar algo de aqui sinceridad comprara esto estas cajas de de spig espina porque? porque me gustaría que me saliera la m ehh la m249 de aqui no me interesa nada la verdad la mía 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 mami, mimoo mami, mimoo, mimiih mami, mimoo A ver, yo te dije porqué no estoy en mi casa, no, oso es en tu casa y cuando vuelvas a tu casa? Mii mami, mimoo, mimmi, mimoo Esperese canchipa, esperese, esperese cans Esperenme, esperenme, esperenme Go Diego, go Vamos Diego, vamos al rescate Hey amigos, let's get my friend Hey, hey, you are, you are the best You got the best to me Entonces gente, ¿qué me cuentan, bro? ¿Qué me recomiendan que me compre a la tienda? Deja la vaina No, que yo quería, vale, yo quería No, 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 no voy a gastarme nada Ay, no, me pasé de miércoles Me pasé de miércoles No, no, no No, no quiero comprarme nada Pero quiero, quiero sacarme esa, esa Esa bufón, brothers Esa MP40 bufón la necesito I need Estoy en unos dos meses Más o menos, diablo, ¿de dónde hay que dotar? ¿De dónde hay que dotar? ¿De dónde hay que dotar? Sí Pensaba en practicar No he jugado hoy, nada Nada, nadita Gente, el código de equipo Código de equipo, 70 y... Ay, quiero estornudar mal, joder Uy 79, 68, 0, 2, 3 79, 68, 0, 2, 3 Esa es el código de equipo En unos dos meses, la semana ya leí eso En el Guayas buscando a un main WTF por aquí, ¿ok? Tiene gente, ya me sacudirme la nariz Wow Joder Joder Pero a partir de eso, madrina ¿Estás loco? ¿Cómo qué? ¿Estás loco? Joder el ya tienes nuevas suscriptor me dijo que sí quería ser a la ojo ya sabes y dios Hola Crack, mi nombre es fulana ¿Qué se pasa por acá mi loco? Vamos a pasar la noche para que se divierta Entonces vamos a ver si recolecta No es cuanto diamante Voy a recolectar diamante aquí para comprármelo a la tienda Vamos a recolectar para el diamantillo Oh, vi la primo, hola No hay diamantes No hay diamantes No hay diamantes Ah, aquí hay los diamantes Diamantes ¿Qué hay aquí? 50 pesos, no Vengan compañeros, que le voy a poner una Una, un regalillo Vengan compañeros Se lo pongo aquí Cracks ¿Qué me da? Oh, diamantillo Yeah Oh, no sé qué me sale Oh, ojito Ulana, Ulana, ¿quién es ese? ¿Quién es Ulana? Se me olvidó el personaje de clasificatoria No estamos clasificatoria, bro Estamos calentando Pero para la próxima te la pongo Eso Son estragos Tengo Wukong En serio ¿Qué carajo haces con Wukong? ¿Qué carajo haces con Wukong? Ey, yo tengo mucho que no juego duelo, gente Tengo muchísimo, bro Que no juego duelo, clasificatoria Vamos a ver si jugamos, no sé Cuántas partidas en duelo ¿Qué es lo que no juego haces con Wukong? Dímelo ¡Viene en directo Astro! ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que hay? ¡Ay, qué es lo que hay! No estamos afortunados en el amor Entonces, ¿qué es esto? No Ok, me he llegado con un forma de X mientras Estamos activos papi, estamos activos, no estoy loco, como que no, está loco, está buscando No hay gente para Madreala, para otra ciudad Son cosas de locos, ahora llevo Vida primo, que es lo que tú dices papi, adiós, adiós con tu chancla, adiós Hago chufuyun, otra vez, hago así chufuyun 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 Adiós Bro, en que región estás jugando, creo que Akel Región de Estados Unidos, bro, ando jugando en la región de Estados Unidos Adiós Me quiere pegar con la chancla, pero se va a quedar ahí esperándome Me quiere pegar un chancletazo Prende tu micrófono No, yo no tengo micrófono prendido Váyese, váyese doña loco, se me acabaron las chanclas, pues valiste Ya no puedo pegarme, boludo Entonces ya vamos a ir de aquí, pues no me voy a comprar, no, no me voy a comprar nada, una mireta Prende tu micrófono Necesito botiquín No, por aquí, aquí, por aquí, por aquí, por aquí Uff, m60y Pero tengo la... Tengo las famas Oh, oh, oh Vídeo 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 Es una cuenta Ay mi madre loca ¿Como le puedo regalar yo una cuenta hermano? No tengo cuenta secundaria aquí, bro Si tengo una cuenta secundaria Tá a nivel 0 bro No tiene... O sea... La cree y la dejé ahí Aquí en Estados Unidos No, el Bundok no me saluda chale ¿Yo te saludé astro? ¿Como que no? Está loco bro Está loco si quiere que no te salude Dale pate al directo para que veas Bundok allá, en el Guayaj conocía una... Una pelada y me enamore, pero no le digas alcoiris, bueno valiste, si alcoiris entera te mata, me regala el pase, iris, ay mi madre, yo no tengo ni para mi, ya valí chorizo, ya andaba esperando el pase en descuento, pensaba que iba a salir en la tienda esa de descuento, y que va, valí chorizo, me quede como payaso esperándome. Esperándome pase en descuento, ya tengo mirar el 4 bro, ya te digo mirar el 4, bueno que se la lleve uno que esta por allá, valí chorizo, esperándome pase en descuento, a ver cuan, cuando tu porciento tienes, coma si bro, porciento de que. Porciento de que, Gangster Game. Y la gente, Dios mío, bueno, adiós, Stake, sigue soñando. Mimimimimomi. Uuuu. 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 Miren. Casi me mata. A suelo. ¿Y ese es mi sesenta? piche gente loco donde esta pues de lo unico de por ciento tiro a la cabeza 64 no me acuerdo en escuadra creo que lo tengo en 64 la última vez que lo vi que fue ayer antes de ayer esta vez es 64 en dúo no sé no juega mucho en dúo mi mamí mi momo mi mamí mi momo mierda que calentamiento más aburrido bro yo no me calenté si bundok si el coiris entera me mata y me termina obvio obvio termina el final el final cuando sigo aquí una m249 me la llevo me la llevo a casa con mamá no sé si tú la mencionas si tú mencionas arcoiris no llega todavía no tiene una vaina como se dice uy aquí está es que si lo pido me lo dan si lo pido me lo dan me la voy a llevar ¿qué pasó? vamos a conducir dale ah bueno vamos a ir al baño envidiosos Spade hablamos al martes te falta calle te falta calle te falta calle Spade te falta calle hay gente te falta calle yo what the fuck ayuda son de diablo te dio desgraciado son de diablo p cuérele gordo curate entre la otra no bro esto es la primera que he jugado la otra no la otra no la otra de arriba lo pido así excelente que me hace falta entonces voto a la R tengo muchas lo llevo esto hay en aquí donde está coña la madre correle ahí te encontré ventito carro vamos en coche obviamente vamos en coche vamos en coche vamos en coche a ver un coño ese carro bundo que vendido digo digo influencer tú sabes loco vamos a comprar a nuestro pana el rey ya lo compramos entonces vamos a comprar esta vaina también no tengo espacio cierto no tengo espacio entonces vamos a mojar esta vaina como quiera ay mi madre también tengo gente aquí venga 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 hay gente no ajá que lo que dice santi disimula el hack no ya puede usurar los hack no me tiras no tengo hats caray no es la escadre no se moria pero bueno que haces asi compañero madre mia oi mero ese no se moria pero mira que hay una chismosa de las grandes y yo que quiero que el arcoilis me termine para que bundok me dieron la pared angelical en brasil, enserio como, como que tala bien la pared dios mío ay mi madre, pero me están dando en todos lados ah, tiene en barra el azaroso del diablo ese donde que está el hijo de tu madre ese el diablo hermano, yo pensaba que el tigre había matado a ese loco pero todavía el tigre está ahí ahí te muero, maldito no me jodalo, en serio yo quiero saber dónde estás desgraciado ah, ya lo habían matado porque yo le tiré granada que se acabó y no se ha murido el pendejo bueno ya, buen calentamiento, ahora sí vamos con los que hay un arebundo que estoy entre el pared y la pared porque que pasa no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé cosa vamos con clasificatoria Tengo 35 diamantes Vayan cambiense de personajes Peggy y Nathan Salganse cambiense de personajes Váyanse Salganse Tiene que salir Pero ahorita me invita a cambiar de personaje Solo que le diga a ustedes Listo Por lo que te dije Si arco iris me llega a entrar Bueno Bueno Estás jodida Pero bueno Que te digo Si eso te pasó Es porque en verdad No estás enamorado de arco iris Porque si estás enamorado de alguien No te puedes enamorar de dos personas Al menos Eso no es amor Digo yo Hicieron un regalillo Pero lejísimo Hicieron otro para acá atrás Más cerca Pero no llego Así que me voy para este Cuérele gordo Cuérele gordo Cuérele gordo Pinche madre 20 pesos Ya pusieron 5 Loco Ya se me ve que le voy a bajar Me ve que le voy a bajar Me ve que le voy a bajar No puede ser club Copitas YouTube ¿Qué es lo que hay bro? Dímelo bienvenido Jugamos Ok Dale Cuando Se haya turno de rotar Bro Vámonos Para Observatorio Ya deja que sea Turno de Yo Rote Estoy conectado Deja que ya le toque Rotar a los panes Que están conmigo Ahora Vean Esta y otra No Vámonos En el En la lanzadera Que está ahí A la derecha Ojalá No No Ganen Los pariguayos Aunque Quién sabe Puede ser que Hayan caído Gente aquí En el hangar Cuérele Gordo Ahí te mando Soli Tienes que unirte Copito Copito Unirte por código Bueno Ya tengo silenciador En serio Espeg Esa mierda Se está buggeada Vale Esa mierda Se está buggeada El primer La vaina Se buggea Loco La primera Se buggea Cuidado Cuidado Ah no son ustedes Es ustedes Dicen que hay gente Creo yo Esta vaina está loca Mano La espeza Morir Solito La espeza Morir Solito No me No me Quiero Que estaba Ya No me Bienvenido a Traffa Gaming el bot pone el nombre de ahi mal el bot pone el nombre mal no hombre cancelemos el bot mirar 4, ya tengo bro gracias, espero que la coja a otro que no tenga oro deers toma esa mirar 4 es lo que trafiño dimelo, que la que hay bro que la que hay bro que la que hay bro que es lo que es bro dimelo mi hermano, bienvenido al directo como estas? alguien me dice que región es bro, región estados unidos estamos región estados unidos que región eres tu entonces yo creo que aquí no hay nada que buscar, solamente verifico algo y nos vamos para yo no tengo cura yo no tengo botiquín que paso? que paso? eso mira tienen que me ponen ya los cogí gris si no hay no hay no hay no hay no hay un botiquín aquí pero no hay a parecer no bueno aquí hay uno bueno los dos se habían pegado entonces vamos de aquí uyy hasta el 3 me recibe ¿Qué es lo que buscan, brother? ¿Tienes gente? Ah, botiquín, va Ya vamos F, soy región norteamerica Ay, mi madre, bro, F, crack Yo también soy región norteamerica, loco, pero Ahora mismo ando jugando región Estados Unidos, loco Y igual juego en el norte también No hay nada que aquí Ya conseguí Madre mía, yo no me quedé de la vena Tú te vas Y yo me quedo de aquí Yo verá Ya no seré tú A ver si encuentro pared Eh, si le sobró una pared ahí, gente Me presan una Y me huyaré por ti Oh, yo no tengo chiste Estoy pensando que yo tengo vaina Oh, ahí voy Ahí puedo creer Oh, eso, pa I'm a pinche spade Ven esta la, 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 la pared Ah, me perdí Thank you, bro Ya tengo una pared Pero déjame deshacerme de esto Porque no, no Déjame deshacerme de esta vaina Esa me unilla Me estorba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién me llama? ¿Qué pasó, crack? Uh, thank you, my bro Thank you, bro No, me apro por aquí Porque ahí hay una minita A mí, yo No sé, yo creo que podemos irnos Ya llevamos a irnos No encontramos nadie No hay nadie por aquí Pero pendiente Porque posiblemente No encontremos people Posiblemente haya gente Por acá A ver, no, Buntok Me dejé llevar Los listos Pero tú no hiciste nada Con esa loca, no No hiciste nada Con esa pana O sí Porque ella es la única Persona que ama Es arcoiris Pero no hiciste nada Me imagino, no O sea, tú no hiciste nada Con ella Solamente la viste Te gustó y ya O me equivoco Si salgo más A ver Pero ya me acordé Aquí tengo una cuenta ¿Tienes una cuenta En esta región? Ojo Dale, mi loco Dale para acá Ven para acá Con tu primo Luca Destello de hielo Yo tengo un destello de hielo Aquí no hay manada No, viene ni una miércoles Ufff El enemigo a la vista El enemigo a la vista El número 2 Necesito Tiene gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Al parecer Él está apuntando Para 150 Enemigo a la vista Enemigo a la vista ¿Qué es lo que? Pero márquenle a los tigres Para yo verlo Yo no he visto ninguno ¿Dónde está marcando? Muchachón Uff Encontré otra pared Yo no veo a locos Yo no veo a ningún loco Bro, dime lo neta ¿Qué pasó? ¿Puedo jugar en la otra? Eh... Do one Do ma, perdón En la otra Esta y otra Pero yo tengo que jugar esta Y otra Para yo rotarlos Es porque yo jugué en esta Y otra Ahí sí Voy a generar código Para que entren Tres personas nuevas más Ahí Para que tengas chance Porque es la primera Que juego con ellos Yo suelo jugar Dos partidas O tres Pero Hoy voy a jugar Solamente dos Vale De lo cual Tendiente ahí Oh, lo miércoles Ayuda Mano ¿Y qué es lo que es Con esta habilidad? Ya lo hice Lo hice Anda El diablo Y el internet del diablo Que está mal Es mi internet Bueno No le tuve ni un tiro Que manco fui Perdóname por mi manquez Perdóname por mi manquez Perdóname por mi manquez No, tenemos cuidado Ahí Ahí Neat Balas SMG Vamos a poner Unos pilas 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 Ok Balas SMG Perdí Aquí te digo Perfecto No No hice nada Solo con ella Ah, bueno Si no hiciste nada Todavía bien Tú no le fuiste infiel Ahí mira el 4 ¿Quién quiere? ¿Quién ocupa Mirar el 4? Vuela miércoles Yo tengo monedas Venga Sobrado de flow La zona se cierre 25 seguros Vamos allá Vamos a coger este honguito Que me parece Me parece como que está fenomenal Francisco Que lo quebró Dímelo Voy a poner una sala Van a comer su negro Cuando Trafa salga De la sala Vale Dale bro Dale Gui ¿Qué? ¿Me te gusta? Ay mi madre ¿Qué? ¿Qué? Mira no quiero volverme para allá atrás Venga para acá arriba Venga Que para acá arriba Siempre hay gente Ustedes tienen que irse Y los 3 están en una garita Infelices Ustedes los 3 están en una garita Maldita sea Ponte pared Ay mi madre Con el internet De la NASA Que tengo Mira donde se cambia El pendejo De armas Y de toki Toma Arriba, arriba, atrás de ustedes, la vaina esa. Me va a matar el desgraciado ese. Yolo, me cago en todo, bro. Diablo, loco, ¿qué disparaste, mano, de internet? Vale, me estoy diciendo hace rato que tienen gente ahí atrás, loco. Me están matando, loco, el de atrás, derecha, en la antena, mano. Ustedes tienen rato en la antena. Diablo, qué disparate, loco, de internet. Le doy yo a destruir la pared con mi habilidad y no se destruyó. Se les caen las troleas. Ah, ya entiendo, bro, eres... No, no, no. No, no. Bro, ¿por qué? Ahora que... Ahora ya tengo dudas, me dicen. Yo me dicen que si quiero hacer... Un dúo, pero cuando no tenían, no sé, bro. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Cosas de la life. Diablo, loco. Ayuda. Están jugando mal ustedes, están jugando mal, están jugando mal. Ayuda. Están jugando en equipo. No están jugando en equipo. Están desconcentrando, no están... Enfóquense en uno solo, no sé, no quieren abarcar todo, gente. No quieren abarcar todo. Si se van a enfocar el de atrás, se enfocan el de atrás. Si se van a enfocar el de delante, se enfocan el de delante. No sé, no quieren enfocarse en todo. No sé, no quieren enfocar el de atrás. Se van a enfocar el de atrás. No sé, no quieren enfocar el de atrás. Oh, me llaman a un granito. Aguente ahí, bro. ¡Ah! No, no paren, vayan esa zona, vayan esa zona, vayan esa zona. ya no se van para durar mucho en esta herida ustedes mis megas del asco que me dejas a mi que tu me dejas a mi, mi internet de la NASA bueno, sigo buscando a un me para partirle a su madrina por asuntos personales, pero no estoy de poco de llegar a su casa buscar a una gente a su propia casa es algo de locos te lo digo así de claro eso no es de gente normal espera que voy a estar en la mano no, no hay donde hay no hay donde hay no hay donde hay Que no soy loco, Undo, está loquísimo Diga, tipo, hago con una gente Para darle golpe, para buscar problemas En su propia casa, hay que estar bien loco ¿Cómo tú vas a llevar un problema a la casa De otra persona? ¿Cómo es eso, curar? ¿Qué le hizo a esa persona? ¿Le insultó? ¿O qué? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? ¿Me ni mangotó? Déjalo, soy ¿Quién es Haru? ¿Quién es Haru? ¿Quién es Haru? ¿Quién es Haru? Me cago en todo loco, ¿Quién es que se está cambiando hermano? ¿Quién es Haru? ¿Quién está Patrick jugando? Vamos a ver la otra ¿Qué le vamos a perder? Dice ¿Quién dijo eso? Soy un duro con el Lavarret ¿Quién dijo eso Spike? Un diamante Un diamante Un diamante ¿Quién? ¿Quién es? Otro diamante ese no llegó ¿A sí? No, sí llegué pero 50 pesos ¿Qué más me dan aquí? Waaaaa 50 pesos más ¿Dónde más? ¿Dónde más? Lo pusieron en un hurumoku No, lo están poniendo lejísimo ya Eso no llegamos ni con oraciones Así que me quedo aquí, tranqui Eso Ya, le dio 5 diamantes a uno ahí O tal vez más, quién sabe Ay, eso no llegó Pero me la debe, es un ex amigo Que me debe de hace 2 años Tú estás loco, oye esa mierda ¿Qué te la debe? No, lo que vas reviviendo el pasado Tú estás loco, lo pasado es pasado No puede afectar tu presente Ni tu futuro Ahora sí pica Tengo una vida entera por vivir Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que en todo Kick-French-Chicken ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda, loco No me digas esa vaina No me digas es nuestro Coincón No me digas que me digas No me digas ¡Es baile! Yo voy para acá, hay gente arriba, digo, hay gente ahí que estoy, ya va ahí, vamos a la bala de copeta, diablos, estoy muriendo. Empana por ahí, cuidado, esto también hay de toque, estoy muerto, estamos muertos, no estamos vivos, quién dice que estamos vivos, quién dijo esa barbaridad, fatalidad. Si ves una barbaridad, me avisas, dale, hay gente ahí abajo, hay pendiente, Spake y Nicolás, allá abajo hay gente. Aquí vi un pana y bajó. Uy, ya me está sentado, ye, me sirve. Madre mía, se está matando, ye, lo tío. No lo tombe a ese, vayan a rematarlo. el otro se fue retro, se dio para allá atrás se fue para allá atrás a eso lo bajé hay que buscar el otro ahora a ver pues me dio una paliza que aún no me olvido que me la dio y dos de sus amigos eso no es bueno, el rencor el odio es algo que es bueno bro yo creo que igual es rencor y odio en tu corazón lo mataron de una vez, tuvieron que rematarlo fatalidad hay más gente hay más gente yo que ando con... mira al cero a ver si hay una mirita por aquí por lo menos al dos a ver gente, a ver gente un botiquín, perfecto y dime que el led tiene no hay nada bro no tiene chaleco yo, yo, WTF pero vámonos con nuestros compañeros balas, rifle aquí a ver a ver que hay aquí ya están looteando para acá lo tengo aquí silenciador aquí ojo a ver que hay aquí ya están looteando para acá lo tengo aquí silenciador aquí no sé si me sirve no sé si me sirve voy a decir el nivel 3 aquí bueno pero ya hay de todo si no nada vamos a ello a ver si ven mira me avisan eso si marquenme las minas las minas va a la W1 que quiera que se yo mira el 4 quien es el numero 2 lo trae me la hija tu madre esta lejisimo gracias mi amigo pvp Uriel que lo quebró pvp ahora vamos a ver porque vamos a hacer un blanco del sus negro a ver si después de eso se da si pero no hagas spam Uriel para que no te bloquees a ver ahi si vas a oler no Bundo no me digas eso que me va hacer regresar a mi casa bueno lo voy a hacer a tu casa bro no ya se lo dijo ya se lo dije y regresate a tu casa no 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 a la violencia bro no al record sin odio en tu corazón en tu corazón entonces no como quieras crack yo te dije después de esta creo que vamos a hacer un blanco del sus negro para los UPS y luego si tu quieres el pvp porque ya el blanco del sus negro esta previsto que loque pero lindo que loque trafiña que loque dale 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 blanco del sus negro si se viene blanco del sus negro deja que se caiga esta partida mi loco estaba jugando ahí cuando yo estaba me quedé esperando un ratillo y dije no estaba jugando todavía en medio de un duelo de escuadra ahí en clasificatoria mientras tanto que de que ya terminamos creo o nos matan o o terminamos la partida la partida apenas no se cuanto lleva no tiene nada no enemigo a la vista ven gente andan parando ahí vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá trafiña blanco versus white digo white versus black de una pared me sirve bala me sirve para reventar todo tigre pero que son una escuadra hay pinche madre con la zona no 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 sigamos como que ese tigre sepa no se puede y que me la apaga a mi lo tumbe casi me lo tumbo pero me los ganaron no me lo estoy bueno no me lo cuasi tienen botiquín de otro pana porque hay ni botiquín uy el pana que esta allí me lo mataron si no es de aquí la he disparado ya la vi yo wtf con eso a lo que dan saco gente bro mira la zona queda muchisima gente asi que no se separen Spike deja esta separado de tanto llega llega demasiada gente a ver que no vamos a juntar entonces vamos a llegar no 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 vayan por ahi vengan por ahi hay gente van a llegar a los enemigos que están en estos pana por ahi hay muchisima gente que nos va a estar esperando vamos a llegar por aqui vamos a llegar por aqui claro que hay enemigos pero la prioridad llega a zona que quedan 25 segundos hijo su madre no se peleen enemigo yo se que hay gente para allá por eso me voy por aqui hay gente aqui tambien hay gente aqui tambien entonces va a llegar yo van para zona tambien pero nosotros vamos a hacerlo rapidamente asi tututu lo vamos a espaldear pero primero hay que llegar a zona bueno bueno ellos me van a matar a mi enemigo a la vista yo va ahi con ustedes le roncaron a la life le roncaron a la life te lo dije que malita que malita loco cuando yo le digo una cosa llévense de mi loco no se vayan y hagan lo que lo que vayan a hacer porque mira donde me agarramos solo a mi si no donde me agarran solo a mi ustedes ya botados coño hermano ya tenemos guasalir no se vayan un poco la malita la malita la malita la malita que me agarran que lo que es ¡Hey! ¡Qué lindo! ¿Pnp o qué? ¿Pnp o qué? ¿Pnp o qué? El único problema es el que la crearon insuos ¡Ya! ¡Ya va a morir fácil toda la gente! Sí, toda la creación va a morir re fácil Está complicado la cosa, pero yo les doy No me importa Pues ya, el patro blanco y yo de negro Me toca Karen Pico, ayer se hizo un pipi Ok Me toca clock, observatorio Esta es la vaina Ahorita creamos otra y ya la vamos bien Dale Claro, obvio Se hizo un duro, Master Ahí llegaste al club Ahí me enojé con el cuadra que yo estaba Porque las otras vainas no se llevan de mí Tampoco se llevan de mí en esta y me matan Nos matan otra vez Les digo gente, vengan por aquí Venga por aquí, que hay gente Vienen, me agarran a mí solo, a ellos lo agarran también Y les dan durísimo Ana que me da pique esa mierda No estoy solo, haga la de papi Yo no estoy solo Tienen le motes alegres Tienen le motes Deja tu loqueras Deja tu loqueras jajaja te vamos a afunar no? hasta donde te encontremos papá hasta me voy a comprar me voy a comprar un emote para hacerle tóxico quiere que le compre un emote ahi? vi el emote de provocación ahi dejadme yo ver donde que esta el emote de provocación no no me aparece ah si me aparece 109 diamantes si te sale mi hermanito aunque ustedes aqui es mas inteligente confundi a nathan contigo por eso estaba con ellos pense que eras nathan no hermano tiene que andar gente somos un ecuadro o no somos un ecuadro a mi no me gusta eso que se andan separando se tienen que como ustedes no hablan tienen que hacer lo que yo les digo porque ustedes ninguno hablan yo les digo vamonos por aqui vengan conmigo vengan por aqui no se llevaron no yo no tengo pilas yo no tengo pilas valientes de chorito y rai yo soy un dragote entre traveses su puta me explica la chile me puse Ya, 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 ya. Vamos a un blanco vestido negro ahora, creo. ¿Qué viene el blanco vestido negro? Ya se la saben. Claro que sí, Andrés. Tan chillate de chavín. Pero iba a ir contigo para estar junto y me llegó uno. Porque ya estaba la gente ahí, loco. Por eso es. Que yo sabía que había gente ahí, mano. Cuando yo veía que no había gente, era por la derecha. Entonces fueron por el medio. Pero sí, vengan por aquí porque vamos a arrazar, ¿no? Y va a haber un espacio vacío. Va a estar... Va a haber paso libre. Pero ya, anyway, bro. Anyway. Anyway, anyway. Pueña, se que compranme aquí, loco. No, 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 no. Reacciona. Reacciona. Lo del vivo, el video. No, no me sé humans. Nah, bro, no puedo. Mira cómo estamos aquí, loco. Vamos a hacer versus. Digo versus, sino vamos a hacer una dinámica. Ya tú te cambiaste. Yo te voy a invitar. Ya ves. Ok. Aquí es Yair. Yair, ¿quién está invitando a Yair, bro? Yair ni está cambiado, loco Yo no estoy invitando gente a lo loco Se llama Guay Hasta Guay se llama ese pana Están invitando a saco gente Que no está ni en el directo, bro Ah, pero todos se van de blanco Hijo de su maldita man Hijo de su bendita man Panto de blanco Ese es Yair, ese es Yair, bro Ese es Yair, ¿qué hacemos con ese Yair? Que lo saquen, bro A ver, Spader, cambiate ya Vale, estoy de negro desde ayer Kevin Bing Va de blanco Van a tener que cambiarse de negro Hay pileta de blanco ya Hay 11 blanco Tienen que cambiarse de blanco A negro Ahora andamos nosotros Para Clock Tower Pimazakti Observatorio, hangar Cementerio Y para allá El lado vano Tienen que cambiarse de blanco Ya iba a decir yo a Yair Que lo cambien Madre mía, Willy Entonces, ¿quién es este? No sé Drago No sé quién es el Drago Soy Guy Ahora falta que la creo Tienen que ponerse par de blanco Para los negros ¿Quién fue que se metió? Aquiles Es de los negros Entonces Dos más para los negros Y que se unan otros Cinco negros nada más Van a tener que cambiarse Van a tener que cambiarse de bando Bando Tienen que cambiarse Ah, no, tienen que abandonarse No, tienen que abandonarse Para qué? No Tienen que abandonarse ¿Qué? Problema es que estaba ahí En la base Baa, va, va Baaa, va Y se fueron para abajo Todas lo parigüaña ¿Para dónde se fueron? Ah, fue yo que bajé mucho. Jair, ¿quién es ese Jair? Ah, se cambió de negro, ya está ahí. ¿Y este quién es? Ah, ya lo había visto. Guayo. Lo lleva del negro. Soy Gui. Entonces, faltan... Que se cambie uno de blanco, para negro. Tanto de blanco, esos conchudos. Que lo que es, mi loco del diantre, anda bien. Anda bien activo, ya no cabe. Si, anda de negro, mi loco. Vayan ahí. Gua, gua, gua. Gua, gua, gua. Chen, chen, guala, guala. Ven, ven, ven. Eh, 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 eh. Que se metan dos. Ah. Dos de blanco, que se cambien a negro y que le inician. Punto. ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé. Ni yo sé qué es eso, Alex. Ni yo sé qué es eso. ¿Qué es eso, compay? Muchas gracias. Palacios, Palacios. ¡Palacios, Palacios! Palacios, Palacios. ¿Ya te acabaste tus galletas ayer? Sí. Si. Jajaja. Ayer mismo me la acabé. Eso fue por de una vez, mi loco. Si no sabes que es, no los pongas de anuncios. esta es el youtube que lo pone mamon el youtube que lo pone ojalá yo pueda decir los anuncios que yo quiera que ponga youtube de mentira siempre anuncios cortos de 5 segundos nada mas mira el R ya te vi 1,2,3 somos 7 lado izquierdo derecho y ustedes son azagrosos ustedes son son más de 11 son piletas son ustedes son 12 tienen que pasarse por lo menos 2 al lado negro al lado oscuro ponme a jugar quien es pero es desgraciado ni esta vestida lo estan invitando agarrate este burrito y ese tal ya ira se cambio iba de negro y se cambio el pendejo ay mi madre también a también a si todos se ponen de blanco no vamos a iniciar jamás no mames como que no ya te vi ya te vi nacer que es lo que bro que pedo pa vengo del directo de trafa me voy a suscribir dale que es lo que nacer bienvenido al directo mi hermano bienvenido a mi canal uff duro el trafa gracias a loco por pasarte por aca nacer y también las gracias a trafa por mandarte clic gracias sirven gracias clic somos 8 falta otro mas pero ya te lo hagas que wey ese va de negro bueno que se metan dos mas dos mas o uno mas de negro digo si de negro que ya 3 peites se usa peites tiguerita loco papapapapaloamericano estoy inmanco porque esta inmanco ahorita me eche un pvp con texer y provee un boton de disparo en 86 no me pegaba puro rojo pero me gano 7.5 pero todo rojo uff me va a practicar alex a practicar mi crazy ya están invitando gente no se están uniendo mas gente pero blanca necesitamos negro Rafa, en tu directo La gente que está entrando en tu directo Que se cambien a anécdota Que ya hay mucho blanco Ustedes tienen Ustedes tienen 14 blancos Nosotros somos ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Somos 9 y ustedes son 14 14, ¿no? Ustedes son Son más, son más Son como 3 ustedes Son 13, sí, son 13 No pudo ¿Qué cosa, Gabriel? ¿Qué cosa, Gabriel? No puedes, ¿qué? Si, esa es una Caí de 1000 ¿Sabes de dónde? Cierra la zona Caí 4 rojos, MP Así como caí Nosotros pues Uno que se cambie Uno que se cambie Al lado negro Al lado oscuro Y Iniciamos Tú quieres entrar La contraseña La contraseña ¿Puede la contraseña? Déjame ver Por acá arriba La contraseña Es 247 El ID Déjame ver Te mando el ID 63 Es blanco Es negro Si ya habita de negro Ya tú sabes Tenemos que matar a los blancos A los negros No se les dispara Y caemos del lado de En el lado A En Clock Tower Dimas Acti Catulis Ticua El Cementerio Mas Electris Y ¿Cómo se llama a este lado? En el observatorio La contraseña 247 Sí ¿Viste si hay negro? Sí, que hace falta Negro Falta 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 un negro Creo que Uno de negro Si, hace falta uno de negro Viste de negro Y ya Le damos Y Y Y Y Y Y Y Y Y Cuando estés dentro Caemos en Clock Tower Vimas Acti Catulis Ticua Hangar Observatorio Y Cementerio Chipper Yo creo que también es de nosotros Soy fan Número uno No sé Fan número uno De aquí Detrafa Gateman 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 Espera Está tardando en entrar El pana Uriel Pero 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 Y No se vale En explosivos Gente No se vale En granada Ni barret Ni BSS Venenosa Ni minas Nada Nada de eso Gente Nada de eso Ya saben No se vale Nada de esas Cosas Va para que entre El pana Aquí Con mi compa El Sesh Esto es Se vale Mini Pepa No Nada de eso Nada de explosivos Alex Nada Es nada No hay No existe A ver Uriel Si duran Un minuto Le damos Porque es que Ya tenemos Rata esperando Un minuto Si me hiciera El flip Captas Bundo Se vale En granadas Si no Se vale Nomás Eso Adiós Nada Rata Que soy Echate Ale No me aparece La sala Vuelve a apuntar Bro Espérate Te la vuelvo a apuntar Creo que te apunte mal El vaina 75 Oh Te la apunte mal Fuera Apunte mal Espérate Puse 75 En vez de 74 Te la apunte mal Otra vez te la pongo Bro Perdón Mala mía 63 65 74 34 Ahora si Así es bro Es así Puse un 5 En vez de un 4 No que puse un 5 En vez de un 4 Era 63 65 74 34 Ahora si Esa es Ah no Región Sur No loco Región Estados Unidos Estamos en Estados Unidos Ah no Corazón No te iba a aparecer Región Estados Unidos Loco No a no No a no Vamos así 12 Versus 11 Región en Estados Unidos Uriel No a no Vamos a darle entonces Ya Vamos a darle Madre mía loco que pique me deja miércoles Esto se hizo para romper la discoteca Ahí te vas a sacar cans Ya metieron a dos más No, esperense que metieron a dos más Ay mi madre Metieron a dos más y quién sabe para qué equipo se van Se metieron dos más, no sé qué carajo Ya estoy dentro Los negros ya saben dónde van Clock Tower, Pimas Acti Observatorio, cementerio, hangar Ya tú sabes ¿Cuántos regalos Rafinho Tacaño? ¿Lo cogí o no? Si lo cogí, 50 pesos Eh Rafinho Tacaño, me dio 50 pesos Daki Sempai, hola Bulldog, que lo quebró Comandamos mi brother Todo bien Uy, tenemos ventaja porque nosotros tenemos más escena que ellos Creo Bueno, vámonos para acá De una Todo el mundo, bueno, yo voy ¿Y este pano, loco? Güey, yo voy a matar a este pano, loco Lo voy a matar, o me mata él o lo mato yo Este pano no está viendo el directo mínimo Y este pano, loco Ey, gente Va un pano para acá, para el cementerio Bueno, le voy a perdonar la vida si no me dispara Que se vaya Vete para tu lado No, pero no se fue para su lado Yo lo voy a buscar Yo voy a buscar, crack Que esto es de tu lado, hermano Que esto es aquí Que lo que es, Alex Díbelo Esto es de tu lado, pay Y si está viendo directo el carichimba Pero, si soy loco ¿Qué tú hacía aquí? Es la pregunta ¿Qué tú hacía aquí? ¿Cómo que tú no sabías, loco? Te están diciendo hace rato, loco Que el que Ustedes son para pick Y el que va para allá Entonces el lado para pick Mil es su lado Tú te invadiendo para acá Si tú no me hubieses disparado Y me hubieses saber la migación Yo no te disparo Pero como tú me disparaste Porque yo te voy a decir Te voy a tirar puño Para que te vaya para tu lado Con tu madre Mierda, mangarón Estamos activos, papi Marisa y chorizo Bueno, ustedes como que ya tienen ventaja Ustedes tienen 20 y pico gente Bueno, tienen más que gente que nosotros Pero la La, la, la Te pusiste el tráigel ahí Para nada Yo te iba a decir Me iba a agachar Para que te vaya para tu lado Porque yo me iba a decir ¿Aquí fue que cogiste tigre? Y nada Vamos a matarte entonces Para la próxima Pon atención Hice tu madre Uy, aquí hay de todo Mi loco Aquí hay de todo Aquí Necesita un chaleco Que me avise Que yo Digo chaleco Que necesita pared Tengo pared Y esto Aquí La silenciador Mi crazy Silenciador A ver Esto lo boto No lo necesito Porque necesito Un MP Para ser feliz Entonces nos llevamos esto ¿Dónde está el IVAV? IVAV Es versus por equipo Sí, bro Blanco versus negros Los negros versus los blancos La sila al 3 No, ya la sila Lo único que me falta el MP Pues está ready Bueno, ya juego la otra Dale Dale la otra Entonces, hey Lo que me están viendo en directo Vamos a juntarnos gente The one Vamos a juntarnos Cricks Y se murió Ya se puede matar Supongo yo que sí Necesito Ya se cerró la primera zona Deja que se cierre la primera zona Me cago en esto Necesito un MP Necesito un MP Necesito un MP Acá hay MP En observatorio Ven Observatorio para arriba Ven para allá Te ha bloqueé sin gaso madre ¿Quién es ese pana? Loco Espérate ¿Quién es ese pana? ¿Sí? ¿Por qué se puede pasar? ¿No? Por ahí ¿Sí? 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 ¿Este cuenta el celular? ¿Sí? 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 ¿En tu equipo hay un Jair? Creo que sí. Déjate la MP. Ya, ya, va. Gracias, mi amigo. Ahora sí. Yo voy a buscar ese pan ahora. Que yo sé quién es. Tú verás ahora. Si yo lo veo, yo le doy. Cuando lo vea, lo voy a matar. Cuando lo vea, lo voy a matar. Lo voy a matar del diablo, tu maldita vida. Lo voy a matar del diablo, tu maldita vida. Lo voy a ver quién es que tú eres. Ah, no. Serán Redux. Perdón. Diablo. ¿Quién es ese diablo, loco? No, no, no. Ese no es, bro. Ese no es. Mi hijo es su madre, loco. ¿Tienes kinder? Dale, bro. Cuidate, cuidate. ¿Puedo producir? Mate a Gibe. Déjame poner trafada. ¿Cómo se llama ayer en YouTube? No lo sé Pobre con cualito, niño con mentierra Está ardido porque su tío se lo cogió y no le dio su llamante Se mataron también, me mataron, a mí me mató uno de blanco Y nada más entró a cagar la sala, o sea, entró, me mató y se eliminó O sea, nada más se entró Pero mira, descubrí algo, que es un perro y lo tengo bien entrenado Le dije, métete, te pido feo en fe y se metió Se metió, pobrecito Están en las salas siempre, sí Allí te mató uno de negro, nada más entraron eso Dabe, quién fue Bueno, yo creo que se salió el pan Qué hijo de perra Pero, pues bueno A ver, quién quiere que esté escuchando el directo Bájale, porfa, locos A ver, diamantes Uy, perfecto, papá Y yo que necesito diamantes Ay, mi madre El bicho Neta que por eso luego no dan ganas de hacer salas Ay No, es que nunca Bueno, voy a la sala ahí, gente Yo Ustedes ya vieron que es un perro Y además tardamos A los que ustedes están ahí, voy a entrenamiento, pues Avísenme cuando salga Nosotros no conocemos a los pancitos Los pancitos nos conocen a nosotros Por eso me digo, trampa, inicié rápido Y luego entra gente que viene solo por eso Y se va Mira, mi hermano Ya entraron al directo Me regalaron una vista, un anuncio En costos son ilimitadas, en costos son ilimitadas Si, en calos dulces son ilimitadas, loco Ensegámonos al directo nuevamente Gente, que andan cagando a la sala, loco, que ganan, bro Cagando a la sala, loco Unos niños ratos, sin oficio Nada, me salí, bro Me mató uno mismo de mi equipo Entonces Me mataron a trafa también Uno de su equipo Y pues, para no estresarme Mejor me salí Pero Nathan me vengo ya Nathan Me mató al infeliz Aún sin familia Me mató al infeliz Madre mía, Willy O sea Me mató un infeliz Un jaguido Comunculación No le mató el infeliz No me mató el infeliz No, yo lo que me mataron No, yo lo que me mataron No, no lo que me mató No, yo tengo que no No, no? No, no sé Gracias por ver el video. No hay nada, no hay nada, no hay nada. A ver como se ve, indicador de daño, clásico, clásico como el campeón. No hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? 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 No me acostumbro. No me acostumbro. No me acostumbro. ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? 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 Aquí ya tu sabes, ve. Adaptándome a la subida de mira. Con un MP. Ese. ya speck moriste, moriste speck ya habían arruinado la sala, pues si yo arruinaron, voy a arruinarla bien oye bootdop, porque ella no juega al norte y bam, porque yo soy directo y la estado del norte hermano entonces, ando de niñero actualmente bro y por eso, madre mía que lo voy a hacer ahora no la tiene niñero en la cabeza ando de niñero bro y no puedo hacer directo en la tarde ya you what? que lo voy a tener las maneras, subí la mierda y ahora se quedo que lo voy a hacer? no me acostumbro no no me acostumbro no no me acostumbro no 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 se crean bien perrones si eran 8 contra mi solo bueno si la estabas trolleando speck te me va a caer todo obviamente ya estaba trolleando speck yo tengo que matar que la pataleando no 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 yes yes no 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 déjame una cosa, el pecho, agarrame aquí abajo y subí madre mija si Pupupupu...pupupu...pupupupunto que está entrenando. Yesss, mi friend. Andaba entrenando con una mi pdp. Vale pdp la tengo algo olvidada aquí. pero el boton por mas que yo busque me quedo en veinticinco, no quiero subirle mas, veinticinco me voy a poner mas bajito, un veinte ahí, se te puede quedar tanto en el pecho como la cabeza, si se te queda en el pecho, se te quedo en el pecho, pero si se sube la cabeza ya se te quedo ahí, con este boton, juego con boton en veinticinco, tengo mucho que jugar con el boton en veinticinco, tengo mucho que jugar con el boton en veinticinco, yo lo he puesto en veinticinco, un veinticinco, un veinticinco, un veinticinco, un veinticinco, tú sabes en entrenamiento que es lo que vamos a hacer pero lindo no sé bro este van quiere un pepe conmigo ahora no sé el que se llama el que se llama Uriel quiere pepe conmigo agarro una escopeta se me olvida, se me olvida como subir la mira con mp vamos a la esquilla es que no sé miren no sé por qué me pasa eso loco a veces como que la mp 40 como que se me va osea no me precisa ahora voy a subir la mira osea de aquí de aquí no sé como subir la mira bueno vámonos de aquí pues anyway que es lo que es tylor? dímelo bro bienvenido al directo mandame un saludo un saludo para ti tylor un saludo para tylor de parte de boom.gamer un duro espero que seas bien hermano esta mac tibu mira este fue el hijo de su madre que me mató un hijo machepo un infeliz soy re manco dale no importa bro a ver que me dice atrás que es lo que? que es lo que compras? 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 dímelo eh? que vamos a hacer? no sé un pana me va a crear una sala ahora así que un pdp después de esa modo quiere volver a hacer blanco o negro ese? si pero ahora sí que no sé mmm que trucos me recomiendas para dar todo rojo? no sé hermano que teléfono usas? obviamente tener tu accesibilidad al 100 primer consejo tener un botón cómodo que tu le atines bien a tu botón y pues la mira tenerla siempre en el pecho o en el cuello para cuando tu lo vayas a subir si llega con mp40 tiene que agarre el botón desde abajo sigue con escopeta el botón desde el medio ahora mira con el botón de la parte de abajo del botón sigue con mp40 sigue con una escopeta agarra el botón desde el medio y listo Allon no está bien bro pon el botón en 40 hay quien iban a mi? hay un man que quiere subir el pecho contra ti que man? pero no sé si él ponga su sala pero debería debería que men? eh Andrés que ponga la sala yo si voy a hacer una salabeta para todos dale que ponga su salilla dale que me dice Uriel, Uriel va a crear la salabeta o luego? para saber porque vamos a hacer un blanco de azul negro ahora, vamos a hacer otro mejor hey si tuve un tal que se llama mira como se llama? el tandique of dankhack, ese lo saca de una vez ese fue el marico ese que me mató bueno Uriel el pepe va a esperar entonces, vamos a crear un blanco de azul negro ahora no tardas mucho en responder entonces, si vamos a hacer blanco de azul negro dale, si después tu pones la sala dale porque vamos a hacer blanco de azul negro si, si vamos a hacer blanco de azul negro ahora, tu luego pones tu sala entonces creo que el dice, es Andres ese? en que va a hacer la sala? en modo clásico blanco contra negro en esta semana? en escuadra en escuadra en escuadra entonces déjalo muy creando dale si pero luego, luego, cuando hagamos esta de blanco de azul negro no pedir regalos no ser tóxico ni en el juego ni en el chat no insultar, no spam si quieres jugar, espera que termine ajá, que los demás terminen no ser troll si no las cumples serás baneado próximo si vamos a abrir el coro ahorita las reglas están de vuelta ya sabes trafa me invitado dale, 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 dale dale, 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 dale dale , dale para que se merece el todermato no me ligue una gana pasa que de la trafa vamos a abrir el coquitor negro ahora mi crack Entonces vamos los de negro, natan se me fue, yo creo que natan se me fue, yo creo que natan se me fue, aquí les le invité sin querer, pero está de blanco ahora ok, entonces quien va, el Kans, aquí estoy, dale, puede entrar al juego, dale, 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 para que se mueva la yale, entonces el ID, está entrenando, estamos entrando los dos aquí, el ID de la sala es 63, 72, 54, 24, eso es el ID, la contraseña, a ver que me diga trafa, la contraseña es, contraseña trafa, si hay más blanco me paso contigo, dale, la contraseña trafa, contra, ahí está la contraseña, contraseña, 67, 98, 67, 98, 67, 98, es la contraseña, ID 63, 72, 54, 24, ese es Javier, va de negro, y abierto tigre, vale, ya la van, ya la van, ya están invitando gente, loco, quienes diablos son esos pana, ese es el ID que es hacker, hacker, quien carajo es hacker, y este pana quien es, que está de negro, para allá al lado, Guayo va de negro, Gustavo va de blanco, de negro, va de negro, ah, ese es Gustavo ahorita, este, quien carajo es, nada, vamos a ver, dale, 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 vamos, uno y uno que se metan, uno blanco y uno negro, para darle, para irnos, de one, de una vez, para que no meten más gente, para que no la troleen, gente que sea nueva, y uno no la conozca, va a haber que sacarlo, porque, listo, entraste, Oriol, ¿dónde tú estás? ¿Cuál eres tú? Este, ¿Ese eres tú? ¿Sí o no? ¿Sí o qué? Dale, 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 por listo, por listo, por listo, entonces, ah, pero ahí este tigre, se cambió de este lado, ya está, le faltan dos del lado de trafa, dos del lado de trafa, le damos, con todos estos, los de la ley, ¿Quiénes son estos panas? Ni lo conozco, van de negro, se de G menor, va de negro, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos panas? Chimiki Club, va de blanco ese, Pancho va de blanco, Allison va de blanco, supuestamente, David, ¿quién es David? David va de blanco, Jair, saquen al pinche Jair, de una, ya trafa se la sabe, ya, trafa, en la dos está Jair, voy de negro, dale, ya te vibro, trafa, en el dos está Jair, sácalo, míralo ahí, se cree que se va a salvar, está de blanco, pero hoy están de blanco y negro ligado, ok, hola pelo lindo, que lo que, ángel, dímelo, bienvenido, no hagan trampa, ojalá y no hagan trampa, ojalá y no la troleguen, otra vez, uno más de negro, digo, uno más de blanco, para iniciarla, uno más que se mete al lado blanco, y ya, los de mi escuadra, prendan micro, díceselo a ello, bro, no sé, este pan, no sé quién sea, bueno, este pan está aquí en el directo, que se llama Uriel, y este pan no sé quién sea, pero guayo también, ha venido aquí, ¿en dónde vamos a caer los negros? ah, dame preguntar la trafa, ahora se pasaron todos para acá abajo, y este quién es, Emanuel el negro, trafa, ¿dónde caemos nosotros? ¿dónde caemos ahora? trafa, ¿dónde caemos? trafa, cae de chimbo, trafa, cae de chimbo, ¿dónde caemos nosotros, los negros? trafa, 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 falta, 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 re de blanco, lado A, ¿nos toca el mismo lado de ahorita? el mismo lado de ahorita, clock tower, y observatorio para allá, dime sí o no, dime sí o no, ya tú sabes el lado de ahorita, y el mismo lado, cementerio, observatorio, clock tower, pima sácti, catolístico, hangar, entonces, un santero, un san pedro, bien, tu chave, ya tu chave, y le con su maestro, llegamos dos horas de directo, y oscar, quien es oscar de las 30, faltan blanco, mejor, que se cambien dos a blanco, bueno, esperense, se salió el dar Oscar, Oscar seguro se va de blanco, se va para blanco, Gustavo va a jugar, no está Gustavo, a Gustavo se va de blanco, lo voy a invitar, ¿quién es el diablo ahora? quita la habilidad, munición delimitada, trafa también, 500 de vida, trafa, 500 de vida, munición delimitada, y quita los vehículos, quita los airdrop, quita el ataque aéreo, también, quien es Luffy, el diablo va de blanco, el diablo parece como que no está ubicado, bueno, el diablo es que se pasa del lado derecho, y listo, ponle 200 de peta mientras, ahora, ahora hace falta blanco, digo negro, ahora falta negro, ahora faltan dos negros, ahora no se ponen de acuerdo, o uno de blanco, que se ponga negro, y ya le damos, un santo era un santo, saca a Yair, el hijo de su madre, banealo, un sumay, coño, ese fue para abajo, trafa, en el 12, en el 12 trafa a Yair, otra vez, quien es su madre loco, donde se movió el pariguayo, con suerte, entonces, quien es este, esta no sé quien sea, diquecito, y menor, bueno, yo creo que ya trafa, van todo de negro, a ver, negro, negros, madre mía, dos, cae, en, en, clock, vima, está en el link del kill Vamos a ver... Ya metieron más gente, ¿quién es ese M? Ahora se metió uno de más Madre mía... A ver... No se valen... Barret... VSS... X... Granada... Ni nada... De... Explosivos... Barret... Pablo... Cabezazo... Mierda... Creo que lo van a trolear un poco otra vez... Entonces me cuadra... Ya se la sabe... No quiero que les sepan hijos de sus madres... A ver si me dan diamancos aquí... Arre... ¿No? La barretta... La W sí... me pongo un poquito de polvillo, polvillo mágico y otra vez nos favorece la zona en nosotros el lado A que es salvatorio cementerio, dimas y 300 de ping me cago en todo chipias tambien de nosotros pero vamos a caer en la zona azul, en el observatorio vamos a ver que es lo que Javier nos vengo a trajear a trajear a cagarla como? si hay blanco aqui matelo solamente los negros pueden caer aqui y ok no pongan minas, quien esta poniendo minas? cuidado que pudieron minas por ahi, no se quien diablo fue y son uno de ustedes saben que se pone la mina diablo loco, que este tigre del diablo quien diablo sera ahora? cuidado con la mina, cuidado con la mina que te pasa? y quien esta poniendo minas? 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 no, el somos negros contra blanco y el cobalto eh subio el pin durísimo hay un blanco aqui matalo no tengo pared para matarse desgraciado a matar al blanco? si lo mataron lo mataron lobito tene que ser no disparen no disparen wey no disparen no disparen wey que este pana loco? hoy si te tigre hey 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 no 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 wey no 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 me van a matar nada el es de nosotros fue tu madre lo voy a matar loco tu verás por mi madre sigue disparando fue tu madre sigue disparando sigue disparando sigue disparando ven ya 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 maten a tu tigre del diablo otra vez la tragedia mira me pides matar loco eh coche me pongo a matar no loco no ese no no loco no loco no loco no no somos los negros no estamos matando siempre hay uno que la va a a fronteira ya no es que es hijo de su madre vamos a ser de ahi vamos a ser de ahi entonces no vamos a ser de otro lado no me siento muy bien pero quiero verte jugar que lo quebró dimelo que te que te pasa mi hermano que tienes hoy el mundo que hago con las reglas que tenía en el canal de chene con las que con las reglas tiene pared todos ustedes no hay cuadras de blanco usted tiene pared yo tengo dos yo tengo yo tengo yo tengo una mira quien vea me dice que tienes tu bro que tienes tu dime que me cuentas que te pasa reg siempre hay uno loco que tiene que estar loqueando yo tengo que yo te estaba culpando yo me siento un vacío muy profundo desde que mi mamá partió ojalá y nadie tenga que pasar por lo que se usa vamos a partir tú no te quedas relajando presto tú lo your amilo vamo definition llame blanco ya no llevemos blanco hay un negro así que también estamos en traigo no puede después el en curativa el espeque es para el directo tu y javier escucho doble que va al directo en mi primo que está viendo un vídeo escuchando como doble escuchando a ti ojalá y tenga la de 100 tiros iguales no era mentira estaba muy dolido pero la de 200 huita aquí para solamente falta la mira que la voy a comprar ahora mismo yo la voy a comprar y también compré si yo había clavícula si tiene moneda compramos una mirilla bueno por si acaso vamos a lutear voy a lutear todo por si acaso a mi mira por aquí para yo no ven a mi F40 quien quiera quien la quiera que le pueda servir e interesar noo granadas no no hombre que traes a lo que mal que mal por ti hermano tengo que basar por eso pendiente porque casi casi que no vamos a topar con lo pana los blancos siguen pendientes como compré yo había ahora quien necesita pared ustedes me avisan dejan de disparar a ellos a los locos oye que después ellos se ponen mosca dejan de estar disparando a los locos ustedes que después piensan que ellos lo están disparando a ellos dejan la punta de este hijo de tu madre no pongan minas de atrás dejo de ese nivel deja tu lo que era loco diablo yo soy el que tengo esa mierda chinchitrol que lo quebró dimelo yo necesitaba ando paredes glue tu lo de equipo contrario eso me gusta que andemos todos juntos ahora a ver mi tuba se enojo porque me vine al blanco y negro en vez de jugar con ella naaa como asi a ver lo peor es veces me siento que esta conmigo y pues me acuerdo y pues no lo que es es difícil bro no quisiera ni imaginarme bro que se siente eso pero debe ser complicado me imagino que no se por que hay que llegar a zona no pongan minas loco diablo que esta poniendo minas yo creo que este pana Uriel deja de poner minas loco yo creo que eres tu que esta poniendo minas deja de poniendo minas bota la minas si es posible bota la estoy viendo tío estoy viendo aquí dice tu madre bota la minas ya te vi bota la minas que mal loco me pongo tristeza soy de los negros deja de poner minas Uriel yo quisiera como que no mate a uno de nosotros cuidado hay una mina por ahi que se yo puso minas lo estoy diciendo loco diablo loco Uriel hermano deja de estar poniendo minas compay toma 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 con la con la curativa mierda loco la próxima vez yo no me hago a meter gente que yo sepa la próxima vez yo no me hago a meter gente que yo sepa yo donde tu estas porque mira donde yo estoy venga a pedirme la pared o ya tu no tienes o ya tu tienes pared o ya tu tienes pared o ya tu quédate con ella quédate con ella por chistar Uriel tu sabes las reglas lo primero que yo dije es que no sale ningún explosivo ni mina ni granada suelta la mina loco y donde donde acabamos peleando que se yo donde nos encontremos oye gente estan aqui arriba estan aqui arriba pendiente cuidado que no bordean tambien pendiente diablo estan todos aqui en filita cooperando cooperando si estan aqui todos pendiente cuidado a la derecha tambien a ver a ver donde estan los tigres nooo eso para que bro a ver van a estar los tigres nooo estas tolando la vista ahi viene por abajo dame la de derecha yo me disparo a ver a ver ah no ah no ah no vamos a llegar vamos a llegar a quien vamos a llegar uy no 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 ya no voy no 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 deje tanto ahi como tu lo vas a llegar tu quieres suicidate toma el pay yo no quiero que me llegue gente a la derecha bro estoy muy cago por eso aqui hay uno con el pay loco vamos para aqui abajo hay uno aqui que esta solito vamos aprovechalo dame con la puda dame con la puda que paso? dame 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 como se puede no pues no tiene la puda tigre venga 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 a zona venga venga antes de eso venga ¿Quién es que tiene la curativa al lado? Vengan a zona, vengan a zona, Nathan tiene que ser, no sé, pero vengan. Vengan para zona, vengan para zona. El que tenga curativa, que se dé curativa ahí. Vengan a zona, lleguen a zona, lleguen a zona. Lleguen a zona todo el mundo. La pared dijo tu madre, corte. Vamos, tenemos que ganarla. Yo me maté dos blancos. Los negros vengan a zona, vengan a zona. Y cúrense, cúrense. ¿Quién tiene la curativa? ¿La botaron? Parece que él la botó. Que se den curativa ahí. Bien, bien. No, que se den curativa, que se den curativa. No pueden botarla ahí. Soy el que se estaba agachando del lado tuyo. A ver, no me fijé, bro. Hay que ver, hay que ver, que los tigres tienen que estar aquí arriba. Ale se llevó uno, no sé. Ah, Ale era de blanco, era blanco. Bueno, es blanco. Entonces vamos a pegar aquí en zona ellos. Ya. Vengan, ellos no son más tigres que nosotros. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Espera, estamos a hacer algo para acá. Tiro para acá. Tiro para acá. Tiro para acá. Ok, viene uno afuera de zona. Un blanco. Se eliminó Gustavo, se eliminó Rufy. Y estaban afuera de zona todo. Y después no tenemos que matar entre nosotros. Y están afuera de zona. Estaban afuera de zona todo. Y se eliminaron todo. No mames, loco. Ya la marcaron ahí. La marcaron ya. Ya ganamos ya. No, déjalo, déjalo, déjalo. Vamos a entrar a una foto. Déjalo, déjalo. Sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. No, no, no. Tienen nada de esa mierda. Prepare, no tienen nada. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, tranquilo. Prepare, estoy escuchando. Déjalo, déjalo. Ven, ven, ven Vamos a traer una foto para acá Ya la ganamos Hola, bro, ¿qué es lo que es Dylan? Bienvenido al directo, mi loco, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás? Me da la curativa aquí, loco ¿Quién es que la tenías? ¿Tú mismo? Uno lo tenía ahí, loco Vamos a traer una foto aquí, alguna foto aquí Súbense ahí, todo Súbense aquí Súbense ahí No, 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 súbense No importa, no importa Ya la ganamos como quieran nosotros Súbense ahí Súbete, 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 súbete Ven, 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 que de una vez Vamos a darle la partida, vamos a que gane A ver, ¿quién es? Vamos a que gane, déjalo que gane, déjalo que gane No te ve tú, no te ve, no te ve Entonces, ¿no? Ahora sí Súbense ahí Bien Entonces, vamos a darle la partida a él, vámonos Eliminense Eliminense No, 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 elimínate, dale la partida No, 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 elimínate, dale la partida No, no te guarda mi kit tampoco Eliminate, ¿le estoy diciendo que te elimine? No, 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 no Este es el motor deク씩ón No, pero esta zona no pega, loco Nuestra zona no pega, loco No pueden ir al Everest Ahora, de padres Vamos a ir con la zona Amiguitas, ¿sale? Marete, con la zona Se eliminaron todos los panes que se puso en una pelea fuera de zona, loco grave error, pero si les dije vamonos para zona porque si se pone en una pelea fuera de zona es algo grave y nosotros le ganamos la zona y por eso bailamos yo creo que ya bro yolo 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 ya where the party ya tan jing de tan jing de tan jing de acuérdate que salga el trafa para invitarlo ah otra vez a mierda buena partida si, todo buena Dylan todo buena mi crazy ahi esta Kanz para que no te queje para que no te queje ay 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 me duele la mano loco la mano izquierda la mano izquierda el trafa y esta madre desarte media hora del trafa donde se fue Deberían poner más vainas para estas cosas Porque es que esta Esta vaina ¿Para qué carajo no lo voy a usar ahora? Esta cosita Deberían poner cosas, fragmentos Y ven así Voy a abrir el sitio Ok, te pusiste a poner mina, infeliz Te pusiste a poner mina Yo peleé fuera de zona, no es buena idea Pelear fuera de zona Mira como se eliminaron todos por eso Dime ¿Qué es lo que? Hey, pelolito Pero la zona hizo más que nosotros Ustedes son locos ¿Por qué ustedes se ponen a pelear fuera de zona? Güey, toda la partida Cuidándome de mi propio team Que nos quería matar A mí también Yo tuve que matar para la gente Dímelo No, a partir de hoy vamos a jugar tú y yo en el mismo equipo Gente que uno conozca Gente que uno conozca No vuelve a entrar, van a ir todos para afuera Así que si hay gente con punto que es nueva de hoy Va a hacer más seguido en el directo Quiero verlo Exacto Que a los que es Geraldinho, dímelo bro Bienvenido en el directo Quiero verlo hasta aquí Claro Si vienes hoy y vienes dentro de una semana Lo lamentas, te voy a acercar No es por ser ojete, pero las salas las arruiné Y las salas es para la división Si hermano, ahí vi que estaban disparándose entre todos Y nosotros cayendo Nos estábamos matando como tres cuadras ya Cayendo, nosotros matándolo entre todos Puedes entrar al clan, está lleno el clan Miguel ahora mismo Yo soy nuevo, sí, pero vamos a ver Uriel, pasate más por acá bro Para meterte más ala Porque es que ya mira Las dos la trolearon Las dos salieron unos arosos Queriendo cagarlas Para ir para afuera Buen directo, gracias Dylan Crick Espere el nuevo Dylan Te vas, bunda Espere el nuevo Crick No No, no sé No sé Juga ¿En la secundaria? Sí, espérate, déjame cambiarme ¿Eh? ¿Cómo que no? Que no le dé, espérate, déjame cambiarme No ponga código tampoco, espérate No, espérate, no lo ponga Porque está bien tryhard, no mames Entonces Entonces Hay como 7, 8 8 nuevos Gracias por la partida, dale Dale Can escreve ya tú a uno solo No podemos caer dentro de todo Por eso le dije Vamos a dejarlo Yo solamente se suscribió un cabrón De 7, 8 nuevos Javier ¿Ya se suscribió? No, se suscribió uno De 7, 8 cabrones nuevos Javier Pasa código me mataste carechipa, ah lo mataste, es que yo te dije que no vaya a eliminar y tu te fuiste fíjate ahí, con código carechipa ah el Jair, si porque sigue ahí, pero ese Jair es viejo bro, porque yo me acuerdo que en una sala viejísima hay un tal Jerry que trolleaba la sala, yo creo que es el mismo pendejo ese, creo que pero mira, es mi perro, es Arnauto, pero es mi perro, lo tengo amastrado mi hermano hace lo que tu le dices, obediente dale pon el código boludo no lo veo gente, código de equipo 3569340 3569340, es el código, metan manos, lo más rápido se entran Luis y Guayo son muy lentos, ustedes gente, que es lo que, están durmiéndose dale The One en lo último nos vamos a PNP tu y yo Atrafa, para despedirme PNP a la antigua dejando la pizarra hey bro discúlpame, quien le dice disculpame, Atrafa que le hiciste Atrafa yo no sé creo que ya volví carechipa, creo que Space, estamos activos o no estamos activos oye, la traleare este es un champri nos demotó aquí, no te vas oye oye estamos por mi, porque mi escuadra estuvo pegada todo el momento conmigo como 4 que estuvieron a punto de derribarme ya tu sabes normalito mi loco uno de los míos fue que lo derribaron, tuvimos que matar a un azaroso que estaba jodiendo el nombre loco, mas jodones que son estos tigres vale que lo que mis compas ayúdenme ahí, que lo que ayúdenme ahí mis compas ayúdenme ahí Wifi que lo que 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 trafa puro los reales regalitos que lo que trafa, puro los reales regalitos que lo que trafa trafa tiene un grum ah no, esta aqui puro los reales regalitos que lo que te va a ofrecer por los reales eso uy un diamantico wow esto es que me gusta demasiado y eso me tiene preocupado 10 pesitos bueno no importa ya me dices diamantes ya te quiero ya te quiero no importa vamos a poner a ver que tiene esta vaina aquí me dio uy dos diamanticos wow pusieron dos para acá atrás ven corre tú lo cogiste no maldita oh 10 pesos sigue poniendo sigue poniendo boxito no mentira ay puse otro aquí uy que me dieron un diamantico más bien perfecto me lleve 5 diamanticos careo o 4 mi teléfono está en 1 mierda puedo cargarme loco trafa todo tuyo mudín yo no estaba viendo el directo ah bueno ah bueno no necesito bueno ¡Vamos! de que... en la que hay una cuadrita por su madre no tengo arma de corto el trafa está desacatado voy para allá contigo, no importa le voy a dar con la guasaña con la os se murió ella, dime que se murió yo creo que sí porque no es normal el diablo que me está dando que me estaba dando azaroso el diablo maldita sea loco este pan está la guiadísimo bueno, se llamaba carvito bueno, uno que vaya parado no me lo ten no me lo ten pero ya te me lo ten te vuelve mi m60y mi m60y hijo de tu madre bueno, me pasó a retirar gracias por todo, mañana hay directo si bro, todos los días, Uriel, todos los días hay directo hermano eh que onda bundot vamos a jugar que es lo que hay Nelson bro, bienvenido directo vamos a ver si te llegas a unir por código bro, por código de equipo loco cuando tengo que rotar ¿cuántas partidas tiene? ¿como? son dos, son dos cada uno jugador, esta y otra otra para acá yo quiero andar con la os y el desgraciado más la guiado que el diablo soy yo yo no sé en fin desgraciado me mato con la vaina si hubiese dejado lo hubiese deparado con la m60 si hubiese dejado lo hubiese deparado con la m60 no mami, y se llamaba calvito desgraciado y ya era calvo mientras tenga luz siempre hay, exacto mientras tenga luz en internet siempre habrá entonces vamos a matar un tigre aquí arriba mierda hay gente allá abajo mierda mierda a mierda porque tiene que estar con el trafa trafa ya lo paró lo mato, perdón mátate trafa oye hay más gente aquí bro dentro la aca tava ahí disima se me vieron la ventana me da un arma de puerto que te quise y que nadie te ha querido como el dios donde esta el otro? vamonos para pochino ay dios mio la pinza ventana vamos a pochino primero mientras tanto andan parando por aca hay uno ese uno se la va a beber solito dame el punto rojo jay o tu madre 3 cuadras bro ay no tiene una malita malito franco ese el otro en el pecho y me muero el otro en el pecho luego tienen franco dios vete de ahí vete de ahí vete de ahí trate de pararnos para allá atrás los tigres con esa vaina como se llama con esa con esa cart vcs aquí estoy de nuevo crack que es lo que es Ricky? dímelo bro bienvenido de vuelta es Ricky Rico Demasiado el atado, puedes haber dicho que estoy burlado Ojalá, ojalá, ojalá que tú seas mi madre Hay gente al frente tuyo, al frente tuyo Que pana estaba esperando eso mismo, un pana que vaya a parar ¿De qué país eres? De República Dominicana, loco Me agregaste, yo te regué, ¿como así? Si te agrego, ¿o qué? Le trajo a dos mil de daños empezando, diablos Yo soy de República Dominicana, mi bray, ¿tú dónde eres? Mira, bueno, treinta no quitaron, yo tu chaves ¿Cuánto duramos? Duramos seis minutos, bueno, siete minutos Mitad de partida Abro, 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 abro No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Tu tienes un nuevo gato, dile que te ponga como yo te ponía, eh. Ahora yo estoy en la mía, con mi gatita me encierro y no salgo del cuarto. A ver si no llegamos nosotros, a ver si si llegamos, ay che bro, what the fuck, correle gordo. Thank you, amiga. Wow. Estilo de la batalla. Todo tuyo, trafiño. Ay, mi madre. Vamos a reventarte lo que se mueve en pico. Bien gente, están en la casa del medio, dos de cuadra, casa del medio y casa para allá de atrás. Tenemos de cuadra, pendiente de ahí. Vamos a reventarte. ya tiene la vaina esa, a veces crece usted llama esta miércoles esta cara esa, esta mas rota que el carajo vamos a seguir looteando, no podemos quedarnos aqui porque tenemos 2 cuadras que hay y el loot que tenemos no da para 2 cuadras si que trafa, trata de moverlo esta en el granero tambien la sentemos de ahi que son de cuadra estamos parando y eso va palomo que eres palomo, pariguayo no se como se le dice ya estamos perdidos vente aqui abajo vente aqui arriba te digo ahora levanta 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 la 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 no importa si nos mueran, no importa si nos mueran no importa si nos mueran, no importa si nos mueran vienen ahí amarela, amarela ay, mi mochila al 3 ay mi mochila al 3, yo voy a puesto mi mochila al 3 ratero que sopa tiralo, tiralo que, que wey amarela, tienen que me peguen ahora no importa si quiere la bc, la sbd, quien quiere la sbd no la quiere ninguna no la quieres tu hay una sbd aquí tu la quieres no la quieres manchudo bueno yo necesito una arma que tenga mirar al 4 aquí que hay me voy a llevar la bc no se como lo mate pero lo mate crack no, no, yo no lo mate no, se fue, el pana se llego ahí pero yo voy a poner una minita aquí pues posiblemente hay un pana que vaya a venir por acá el artículo es ese copo entonces, donde nos vamos 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 a comprar algo aquí, aquí abajo yo tengo moneda vamos a comprar algo acá paredes, porque no hay paredes no hay paredes tienen los ojos del amor el artículo es un, pero no hay paredes no hay paredes no hay paredes también hay paredes que no hay paredes que no hay paredes no hay paredes no hay paredes Pum, pim, 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 pim. Uno va arriba, uno va arriba. La escuadra 21 todavía. Nada más ha muerto, creo que uno escuadra. O dos. Ha muerto dos escuadra. Cuidado si menos, con N1 solamente. No lo voy a parar, no lo puedo hacer, no lo voy a parar. Qué es lo que pasa? No, no, no lo voy a parar de hacer. No, no lo voy a parar. No, yo tengo VUPECKER. Yo te dije si querían vaina SBD, porque yo no quiero, yo desde que encuentro una arma que use mirar 4 me la cambio, porque yo no me gustan estas armas, así, a ver si aquí está la de Baratogares, si está aquí vamos a coronar un poquillo. Para, si miramos 1 4x4, si miramos 1 4x4, no, 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 darle a ellos y ponerle sal ayer, no se vayan para despedirse, les agrada la banda, yo creo que después de esta creo, se puede hacer, después de esta no, ¿quieres seguir? Digo yo, no sé, voy a cruzar la 3 ya. De aquí es que se termina aquella sala, voy a hacer casi la 4, pero no lo vamos a ver, todo depende de cuánto veremos con esta partida, porque por lo que veo esta partida va a ser larga, todavía quedamos 35, pero vamos a matar gente, más kill para nosotros. No tengo casco, no tengo casco, mi madre. Si me dan a mi, uno de la cabeza, me lleva, quien me trajo. Enemigo a la vista. Enemigo. ¿Cómo? Si hay gente aquí. Apare tu malita. Tomeo ahí. Hay otro, hay un clavo suelto por ahí. Bueno, voy a tumbar aquí. Ah, no. No, no. Hay una pared aquí que no tenga. Ay, no, me cambié la arma. No me pegué. Tengo la pica de tratamiento. Ya tengo casco. Vamos allá Chúpalo Se da un clavo suelto de ellos, ¿no? No hay que ir, no hay que ir De aquí atrás fijo viene gente Esperemos Así que vamos a pegar a gente que viene de aquí atrás ¿Cuántas partes tiene trafa? Incluso vamos a ver lo de aquí arriba El de aquí arriba que va a llegar De aquí atrás, perdón Siempre hay gente que viene fuera de zona Siempre Por lo menos casi siempre Y yo me vuelo que va a venir gente por aquí atrás A veces nunca llega pero por lo menos casi siempre No veo nadie, no veo a nadie Vamos a ver listas de zona ¿Dónde va a caer? Uy, otra Tengo otra Enemigo a la vista ¿Dónde? Ok Yo creo que es el clavo suelto ¿Se ven tirolesa? Se ven tirolesa el pan Se ven tirolesa uno que esté abajo Ahí me meto la tirolesa por si la moca Ahí está por la garita Está por la garita La garita ¿Se subió? ¿O no? Atrás Vamos a subir para agarrar a los tigres No hay más tiendas No hay más tiendas Entonces no voy a comprar UAB de aquí Mierda Oléme de tiempo Correle Sígueme UAB de, 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 UAB de UAB de, UAB de, UAB de UAB de Ay, me dio un paradoso Ok, vámonos de aquí Ya murió ese Que está allí Bien, perfecto Vamos allá Que lo que Vamos a ver Vamos allá Bueno, está feo Si nos agarraron en altura Estamos feos Y 20 gente Todavía quedamos Vamos a darle para allá Todos tenemos paredes Yo creo Entonces han metido Uno de estos UAB de Para ubicar bien Para ubicarnos Bien No se suban en carro Para que no hagamos bulla No hagamos bulla Creo que aquí está libre Por aquí al frente No puedo mover por aquí al frente Aquí al frente está libre Hay gente a la derecha Derecha en SW Por la tirolesa Y de seguro que hay gente En la casa de tres pisos De aquí Uno de dos pisos Perdón Y por aquí hay gente Mírala ahí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Está matando Aquí Si hay dos Está matando dos cuadras Uy ¿Qué pasó? La Cecilia Lo quiero Más de esa desgracia Ah, se puso su bichote Lo que es Son dos cuadras Que se está matando Madre mía Pero no lo veo No se llega a ver Mírala ahí Ah, en la calle En la calle Enemigo a la vista Lo mató otro Contra Fabia vamos por el desnivel no te metas por ahí si, si, pero vamos por el desnivel dame una bala ¿cuántas para tu tienes? 8 ven, toma, toma toma, toma no me vale tener tantas vengo a que tenga tu pala claro, nos quedan 14 gente aquí atrás quedaran gente si, la gente ya alcanzó si, si, hay gente que va esta bueno de ir pero vamos a cargar nosotros si quieres primero que están aquí atrás ven si, aquí hay varios hay varios personas aquí ven, la tengo ahí, ven donde van todos ahí partí la cabeza ese venganlo por aquí pendiente ahí cuidado no, no, no las vayas ayer vayas ayer si, no, no que llévalo, que llévalo no, no, no no lo va a poder ah, bueno No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No salió todavía, se quedó viendo lo último. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a darle, vamos a darle The one, the two, the three, the five Se me iba a abrir la silla Tengo cuaja, a ver cuánto tengo de pila 18 de pila, madre mía Willy, hay que irte un minuto rápido ¿Quién es Steven? No ese bro Steven Aquí no está, no sé si está aquí A ver si se reporte acá Steven, pregunta para Steven ahí en tu directo Aquí está Steven, Steven ¿Quién eres? A ver, me voy a preguntar para acá ¿De parte de quién? Chato, hay que ver Hasta mañana bro, te vas Nathan, dale click Yo pensé que tú iba a entrar a la sala Nathan Trufal, va de tu parte Trajo, va de tu parte Dale, cuídate Nathan, crack Nos vemos mañana Cuídate Acá se ha vuelto a pollo mi hermano Viene de parte de trafa Ya tú sabes trafa Dale de una, dale de una Fui al baño Fui al baño, nada Diablo, por ahí al baño te perdiste La última sala Por ahí al baño Toda la la fin Perdida el pecado es la gero chupapi chupapi m Prosper hola 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 grupoooo hola 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 Oh Oh The one bro Ahora si vamos allá Hola 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 We don't talk anymore We don't talk about it We don't talk about it Look at my internet What happened? Let's put one Let's put one and I revoke Who is that? We don't talk about it We are all in one We are all in one so We are all in one We are all in one so We are all in one First blind First blind ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se murió el pendejo! ¡Madre mía Willy! ¡Suscríbete! 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 En serio lo que WTF Hermano, yo what the fuck bro Madre mía, loco, cuántas vidas tiene ese tigre, vale, doce de vida otra vez Madre mía, Willy Papa, papa, papa para Singapur 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 No lo dejo ahi porque los tiros están enfrentando con otros panos, van en contra de la voluntad de los pvp Eso se llama un M500 gente, digo un Mano 500, no sepa hablar Ya las repisaron ahi, a ver que están 3 aquí los tiros A ver que está el otro ahí, mira el clip, déjame ver de pronto Ah pero se borró el clip pendejo, lo borraste tú Cooney la pantalla del, para que lo quieras, no era troll para atrás No vi nada gran, no vi nada Espérense, déjeme, 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 dame con el que más fastidia, espérense Con ese mismo, el de la pan, el de la vaina B Espérense Ya quita el mod, gracias, pero yo no vi el clip Pero dale, te lo quito ahora, espérense Me estoy rabioso hoy Nooo Hay 3 por aquí gente, vengan para acá Ah No, 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 no... No, 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 no... hey quien es ese bro ahora si te voy a quitar más este es el clip lo veo ahorita bro vamos a ponerme serio aquí, me hace pila ustedes ok, vale tengo 3 pan aquí, se está matando todo con uno vamos a ver Coño, mano, el given está degranando, guandule Diablo Diablo Mirad lo que dije que yo trafa ahí, mi madre A ver, espera No granadas, no montes, así que venga, vámonos Diablo, ya vine Ey, susurro, mi hermano Cuéntamelo, dónde andabas Andabas con el mocho, canterete, hijo de puta de mundo No, no, no No, no, no No granadas, no montes, así que venga, vámonos Diablo Diablo, ya vine Está bien ahí Mi hueso madre Pienso que yo soy cano, ese mongolo Te apure, trafa, te apure Que raro, no lo escuché, ya lo escuché Yo soy yo soy cano, marico Lo escuché Matimo Saiyajigada Diablo, loco, pero Luis, ven que te tiras de un tiro, bro. No pasa pares, no pasa pares, no pasa pares. No, 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 no. El tigre está de un tiro, hermano. Uy, por el ciento. Vale mi chorizo. Given 18 kills, ay mi madre, ya tu sabes. Se pasó de duro. Se pasó de insano el Given hoy. Me va a matar, no sé. Bueno ahí. Nos faltó plomo. 18 kills, ya tu sabes. Reventó a todo. Bueno, yo me voy. Voy de pila ya. Ya no me da para más. Tres horas y media, perfecto. Yo me despido, tráfico de tu madre. PNP mañana. Por esa grosería. Ya verás. Por esa grosería PNP tu y yo. Tomorrow. Sin falta mañana. A ver, creo que se lo hace. ¿Qué es lo que tú dices, compadre? PNP tu y yo mañana. Por esa grosería. Tres hor PNP. Mañana tuyo PNP por esa grosería. Si, era hoy pero ya mañana será. Vale Krik. ¿Quién es Steven? Vale bro, fíjate tú igual al balón. Mañana le seguimos dando con todo. Ya tú Chave. Dale, nos vemos Krik. Quídate bro. Dale bro. Entonces gente yo me despido. Quien ustedes saben loco. Gracias por tu apoyo. Gracias por estar conmigo. Por acompañarme. Espero que hayan disfrutado el directo. Como yo lo disfruté. Y nada gente ya saben. No se metan con nadie. No coman nada del suelo. Bañense. Hagan su tarea y coman sus verduras. Descansen. Los quiero. Hasta mañana. Adiós. Bye Krik. Adiós. 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 Adiós.